Pollo Inva, pollo una, dos unidades, 200 gramos de pan molido, 200 gramos de harina, 200 gramos de harina de maíz, 200 gramos de panco, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de páprica, una cucharada de orégano, una cucharada de pimienta. También necesitamos 6 huevos, 100 mililitros de leche, 400 gramos de papas fritas, 300 gramos de arroz y aceite. Vamos a desprezar el pollo, porque para hacer las fresas, por ejemplo, ya hicimos una clase magistral de pollito. ¿Te acuerdas que aprendimos a desprezar? Exactamente, con Pablito. A vos te fue bien, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar este deliciosísimo pollito Inva. Obviamente ya lo tenemos en su bolsita. Así es, porque siempre promocionamos la carne de cerdo, pero no, también hay pollo Inva. Así es. Y la idea de cortar esto es, por ejemplo, si vamos a sacar cuarto, ya sabemos que tenemos que sacar las piernitas. Vamos a hacer cuarto hoy día porque está con hambre la gente, los que nos han pedido. Mira, y oye, hay harto pedido. Harto, ¿no? Es que la lluviecita da hambre. No hay forma de no pedir, digamos, ¿no? Entonces, ahí mira, sale el primer cuartito. Y ahí lo que vamos a hacer es partir a la mitad, ¿ya? Perfecto. En la cadera, con mucha fuerza, bajamos el pollo, ¿no? Bobito. Mira ahí, pac, pac, quebramos hueso. Nos queda dos piernitas, dos cuartos. Acá vamos a sacar la pechuga. Vamos a sacar en realidad el potito, digamoslo así. Ya, sacamos acá, sacamos acá. ¿Por qué? Porque este no nos aporta nada en nuestro pollito. Sacamos y nos queda abiertito. Y la idea es... ¿Qué opina del incremento del precio del pollo? La verdad que lo vi ahora. Mira, imagínate, imagínate de comprarlo a nueve bolivianos. Me acuerdo que estuvo a nueve bolivianos. Ahora a dieciséis, no puedo creer. La agujera que se queda después de ese precio de la pollería. Exactamente. Así que le vamos a facilitar ese trabajo y usted en casita se va a poder preparar su propio pollo frito. Así es, para que no tenga que ir a la pollería y que le cobre muy caro. Ya, ahora sí, ya tenemos, mirad, nuestras presitas ahí. Si vos la ves, tenemos cuatro presitas perfectas, bonitas, picudas. Lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestro rebozado y nuestro huevito. Ojo, esto es importantísimo. Miren, esta parte es muy importante. Tenemos huevito. Vamos a agregar sal. ¿Cuatro huevitos, no? Cuatro, cinco huevitos. Depende de la cantidad de pollitos que vayan a hacer. Aquí haremos un toque de pimienta y el toque secreto, leche. Y un chorrito de leche. Esto lo que les va a permitir es que tenga un dorado bonito, diferente y les va a quedar... Ah, esa no se la sabía en casa. Miren, miren, miren. Mezclamos, mezclamos muy bien. La idea es que los huevos se rompan. O sea, que toda su estructura quede bien batidita porque no queremos puntos en nuestro arroz. Entonces, en nuestro arroz, en nuestro pollo. Ahí, tiqui. Ahora sí, una vez que tenemos eso, vamos a hacer nuestros rebozados. ¿De qué contan nuestros rebozados? De todos los que son secos. Aquí todo el mundo va a empezar a decir, no, pero yo lo hago así. Exactamente, hay miles de formas de hacer un rebozado. Hasta avena le puede poner. Exactamente. Y yo les voy a dar una que no es tan difícil. Tenemos pan molido. Tenemos un poco de harina. Ahí, un poquito de harina. Harina normal, de trío. Tenemos pan, que es un pan rallado japonés, que también les ayuda a darle que sea crocante. Y tenemos harina de maíz. Todas las harinas existentes les gustan. Exactamente. Y acá, dentro de este condimento seco, vamos a agregar los condimentos que son paprika. Esta es la paprika, ajo en polvo. Un poquito de orégano, o bastante orégano, eso depende de gusto. Y un poquito de pimienta. Excelente. Ya, esto vamos a empezar a mezclar. Ahora, acá también agregamos salsita. La idea es que nuestro rebozado también tenga un toquecito de sal. Esto a gusto. Y empezamos a mezclar, miren. Lo mejor que este sabor se va a pegar al cuerito. Y vos sabés que el cuerito frito, digan o digan que es dañino o no, es lo más delicioso que tiene el pollo frito. Es lo máximo. Y además te queda este sabor. Esto del ajito, de todo, todo está en el rebozado. Mira, nos queda ahí. Ya tenemos mezclado esto, tenemos todas las harinas. Lo que vamos a hacer es, lo bañamos, el rebozado. Exactamente. Lo bañamos, miren. Ahí. Bastante huevito. No se preocupen, que sumerja muy bien. Que se incorpore. Y ahí sacamos el exceso. Vas a ver cómo va a quedar la costra. Queda increíblemente. Ahí. Esto, ¿cuántas veces lo apanamos, Luis? No, esta es solamente una vez. Porque estamos usando un apanado grueso, que tenemos muchas harinas. Entonces, si lo apanamos dos veces, nos va a quedar muy, 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 con mucha costra. Ya no es tan rico. Claro. Entonces, con una, porque es un apanado grueso, mira. Ahí. Y bien apanado. Bien apretadito. La idea es que absorba todas las harinas. Un apanado grueso, bien, bien americano, ¿no? Bien. Con toda la harina. Americano, americano. Miren ahí. Andrea Queen le gusta esto. Andrea Queen le gusta. Ahí, miren. Tiene que traer todas las cavidades, fíjense. Perfectamente rebosado. Con esto nos vamos. Que no quede ni un espacio en blanco. Exactamente. Nos vamos a un aceite que no esté muy caliente. Fíjense cómo despacito empieza a freír. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un pollo crudo. Entonces, nos va a tardar aproximadamente unos 25 minutos en cocinarse. Así como está. Fíjate el punto de ebullición que tiene. La idea es que no se pase de eso. Porque, obviamente, vamos a hacer una cocción larga. Toma su tiempito. Así que, atentos chicos, ya sale el pedido número uno. Así es. Eso. Miren, vamos a hacer uno más. Ahí, Mario lo va a rebozar. Ya yo, ahí, tiki. ¿Qué tal es? Miren, es súper fácil. Se lo coloca el pollito. Le da una cara, lo voltea. La otra cara sale bastante y vamos a aplanar. Vamos aplanando ahí. No quede nada así. Esto rebozado. Eso. La idea es que apretalo, apretalo un poquito, apretalo un poquito. Toma. Eso, para que quede bastante rebozadito. Miren cómo queda. Una sacudita. Tiki, tiki. Eso. Sacuda. No, tranquilo, Mario. Ese es el pollo, el pollo. Ahora sí. Y del cuerito hacia abajo lo introducimos. Del cuerito hacia abajo. Exactamente. Esta sería la manera. Exactamente, despacito, sin mucha pena. Adentro. Adentro. Ahí es. Esto aproximadamente va a tardar entre 20 y 25 minutos. ¿Cuándo ustedes pueden saber que está crudo o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, la mejor forma de saberla es por el tiempo, controlar el tiempo. Ahora, existen otras maneras. Por ejemplo, vos con un palito mondadiente, introducir el palito mondadiente en las coyunturas donde están los huesos, si en la punta del palito mondadiente sale rosadita o rojita, quiere decir que está crudo todavía y que la sangre no ha cambiado de color. Ah, ya. Ya. Muy bueno, porque uno se distrae y pierde el conteo de cuánto tiempo va. Esa es buena. Por ejemplo, con un palito mondadiente, ustedes introducen, sacan, si sale rosadito, todavía le falta un poquito más. Exactamente. Entonces, lo dejamos freír, entonces, tranquilo. Exactamente. Miren. Seguimos haciendo el pollito porque hay harto pedido, así que tenemos que acelerar. Exactamente. Ya yo tengo mi arrocito, mi papita frita. A ver, ¿qué presa te tenga? A mí me gustó la pierna. Pierna, una napier. Cuando es frito me gusta pierna y cuando es brasa prefiero la pechuga. Ahí está. Entonces, miren, acá ya yo tengo mi pollito. Ya está listo el subpunto caramelo. Miren esto. Ese sería para comer acá. Claro. Pero ¿cómo lo emplatamos para llevar? A ver, para llevar. Este, Pablito, Chichi, los partidores, ¿dónde están? Dame, miren, partidores. Ya está, ya está. Ya me vamos, chicos. Estamos llevando. Vamos, chicos. Así está. Es pa'yer, pa'yer. Es pa'yer era esto. Aquí ya está el arrocito con la papita. Muy bien, la papita, vamos. Chichi, aquí no le diste papa. Ya puede. Aquí nos pidieron doble arroz, así que hay que colocarle el doble arroz. Oye, medio tetri hay que jugar. Oye, vamos. Dos económicos. ¿Y ahí uno? Dos eco. No, dos eco después. Ese sale después. Aquí son cuartos completos. Ahí es. Vamos a ir sirviendo. Aquí, aquí está bien. Un pecho para control. Un pecho para control. Pecho para ala. Pecho. Ala, la pierna. Vayan llevando, vayan llevando. No, no, joven, no hay pío, no hay pío. Aquí pone uno. Ahí está. Ya, muy bien. Vamos, aquí hay otro. Aquí hay otro. Chicos, vayan llevándolo, por favor, hacia la mesa. Por favor, nosotros nos quedamos aquí.